y hace rato quería ver cómo llegar acá amigos y hace rato quería venir a este restaurante que me lo han recomendado mucho y pues hoy voy a desayunar acá, ¿qué les parece? salud Agüita después está caminando tan bravo miren lo lindo que es vean que siempre venir al jardín botánico es una experiencia muy agradable miren qué bonito se ve esto por acá la entrada, bueno aquí está llegando gente miren las mesas, los detalles no, esto es una delicia de verdad no había conocido este lugar, siempre quise venir y conocer este lugar y dije hoy que estoy cerca voy a hacerlo y me llegué por acá estos espacios están tan lindos aquí hay como una fuente hay más terrazas acá afuera que ahorita por todo lo que está pasando es súper importante estar como en un área despejada así, esta es otra de las entradas me ha encantado, qué lindo es este lugar el ambiente es agradable, es tranquilo y bueno ya que andábamos por acá dije, Anitta tienes que visitar este lugar y dije bueno es que ya les voy a enseñar la carta voy a desayunar acá y no es que es un precio súper elevado ya van a ver miren estos son los desayunos que hay yo me pedí una ensalada de frutos vale 8.000 pesos y unos huevos benedictinos 14.000 pesos las adiciones acá están los precios para que lo puedan ver bebida bueno el desayuno ya te viene como una bebida así que para que lo tengas en cuenta gracias las personas que trabajan acá son demasiado amables son súper chéveres y que yo les dije ¿puedo grabar? me dijeron si grabo y no sé qué si quieres hablamos y todo miren la presentación qué rico un juguito acá saludcita muy rico el jugo natural es de mandarina miren por acá la fruta en su punto papaya, piña, banano fresa combinación perfecta vamos a probar los huevos benedictinos y miren a mí me encanta cuando la ñema esta guarita divino delicioso amigos en serio no sé qué le hecha no sé qué qué manos mágicas hacen acá pero espectacular aquí está el latte que pedí delicioso es de restaurante in situ aquí en el jardín botánico a su salud miren con café colombiano delicioso vengan a tomarse un café para acá de verdad y a probar todas las delicias que tienen acá miren qué belleza todo esto miren amigos miren acá esta belleza de muro que hay acá es que la decoración es toda de acá del jardín botánico miren estos espacios tan bonitos miren miren todos los árboles acá tienen su información el tipo de planta o sea esto acá para la gente que le guste la botánica es perfecto para venir a visitarla miren amigos estos son unos bonsais que venden acá la muchacha me dice que es para apoyar el jardín botánico son cultivados acá con mucho cariño entonces siempre es bueno para las personas que quieran colaborar con el jardín botánico pues comprarse un bonsai se compra acá tiene el mismo precio del vivero los ponemos acá para que las personas se antojen lo lleven apoyen todas las propuestas comerciales del jardín y apoyen a todas las familias jardín botánico venga para acá a visitarlos porque de verdad ellos quieren esta familia del jardín botánico y quieren que esto se mantenga que esto salga adelante porque como ustedes saben lo de la pandemia ha afectado muchísimo a todos los comercios y el jardín botánico se ha visto también un poco afectado entonces hay que colaborar de hecho tú puedes colaborar en el jardín botánico en la entrada hay un código QR en donde puedes dar una donación para el jardín botánico miren todas estas bellezas de árbol y todo esto amigo para mantenerse necesita financiamiento obviamente en el momento estamos con desayuno de 8 a 10 y 30 de la mañana y el almuerzo de 12 a 4 de la tarde más adelante que ya nos den de nuevo día abriremos en la noche que es jueves viernes y sábado para cenar en INSID muchísimas gracias amigos nos quedamos fascinados con toda la belleza de este lugar bueno gracias chao la mata de esa isla miren lo bonita que está esto es un paraíso un oasis dentro de la ciudad miren una ardilla miren miren como llegar acá te quedas en la estación universidad ahí te bajas y en esa estación está el planetario el parque de los deseos el jardín botánico el parque norte parque explora es la denominada zona norte de medellín puedes encontrar variedad de opciones para hacer y recrearte junto a tu familia y bueno las personas que visiten medellín sí o sí tienen que estar en estos lugares y visitarlos ustedes saben lo que a mí me encanta la naturaleza y de verdad que estoy acá y me siento súper desconectada totalmente de la ciudad a pesar de que estamos en plena ciudad y aquí se siente una paz y una tranquilidad increíble así como para venir a meditar estar aquí tranquilo escuchar los pajaritos de verdad es que se escuchan bastante 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 si te quedas en silencio puedes escuchar mucho wow mire aquí hay gente haciendo actividades a ver déjame ver chismos a ver qué están haciendo como una actividad lúdica no entendí si ustedes entendieron déjenlo aquí abajo en los comentarios apenas estoy llegando a ver esta locura los que están viéndome por primera vez y no saben hay un área por allá el orquideorama donde se exhiben las flores o sea arreglos de flores así bellísimos uno de los eventos de la feria de las flores si quieres ver si quieres ver los videos que yo tengo de las febres de la flor te voy a dejar por acá o en la descripción para que los veas de este lugar acá está el mariposario y bueno miren gran cantidad de visitantes acá definitivamente venir a desayunar acá fue una experiencia muy gratificante para mí porque desde hace tiempo como dije ya lo quería hacer y valió la pena así que échense una visitadita por acá desayunen por acá bien bacano y disfruten de esta maravilla del lugar bueno amigos si les gustó este video recuerden darle like compartirlo y suscribirse por aquí abajito a mi canal nos vemos para el próximo video bye